Inicia la segunda convocatoria de las pruebas nacionales 2018 en las áreas de lengua española, matemática, ciencias sociales y ciencias de la naturaleza. Este 4, 5, 11 y 12 de agosto para tercer ciclo de educación básica de adulto de 9 a 11 de la mañana y para el cuarto grado del nivel medio en todas sus modalidades del 7 al 10 de agosto de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Al llenar la hoja de respuestas debes verificar que tenga todos los datos correctos y que el número de la hoja coincida con el del cuadernillo. Al seleccionar tu respuesta, rellena totalmente con lápiz el círculo de la respuesta escogida. Es importante que los estudiantes asistan uniformados y debidamente identificados. Está prohibido el uso de celular u otro aparato electrónico. El certificado lo podrán obtener inmediatamente se publiquen los resultados en la página ministeriodeducacion.cop.do. Ministerio de Educación